Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica con las informaciones más destacadas de los últimos días en esta subregión centroamericana. Recuerde www.cb24.tv para que también se mantenga informado. Bueno, soy Andrea Ramírez y estoy lista. Arrancamos de esta manera. Iniciamos en Honduras y a pesar de que este país es uno de los más inseguros del mundo, los esfuerzos gubernamentales parecen estar surtiendo efecto, toda vez que según las cifras reveladas por el Ministerio de Seguridad, los homicidios bajaron al menos un 22,55% durante el primer trimestre del año. Al menos 1.900 homicidios tuvieron lugar en Honduras en los primeros seis meses del 2017, 600 menos que el mismo periodo del año anterior. Así lo reveló el último informe del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la cifra sigue siendo dramática. Al menos 11 personas son asesinadas en Honduras diariamente y las principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, son los lugares donde se registran los índices más altos de homicidios. El gobierno hondureño que preside Juan Orlando Hernández ha puesto en marcha varias medidas para bajar la violencia que incluye la creación de nuevas fuerzas de seguridad y recientemente durante la celebración del Día de la Policía, el mandatario agradeció la labor de este Cuerpo de Seguridad. ...que nos tildaban como el país más violento en la faz de la tierra. Y dentro de ese país más violento en la faz de la tierra, la ciudad más violenta. En aquella época, los niveles de homicidios, por dar un dato que refleja el tema delincuencial en general, llegaba a casi 90 por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos llegando a los 50 y probablemente si las cosas continúan como van, terminaremos el año entrando a los 40. La violencia causada por el crimen organizado, las pandillas y el narcotráfico, no solo ha ubicado a Honduras como uno de los países más inseguros del mundo, sino también ha obligado a miles de hondureños a emprender la ruta del migrante en búsqueda de un mejor futuro. Y precisamente esta ruta del migrante es la que llevó a Juan, un migrante hondureño, a buscar un futuro mejor. Pero a Juan, las maras le mataron a un hermano y a él le pegaron dos balazos, tras lo que tuvo que huir de su país con destino primero a Estados Unidos y después a México, país al que sigue intentando regresar tras varias deportaciones. Huyendo de las maras hondureñas, Juan, un albañil oriundo de Tegucigalpa, ha migrado ya seis veces fuera de su país natal, pero en el mismo número de ocasiones ha sido devuelto a Honduras por la policía migratoria. En estos dos años me han deportado seis veces porque no he podido arreglar papeles mexicanos, está muy duro por allá para arreglar papeles. Es un recurso que la migración usa, agarrarlo como animal a uno, los mexicanos, lo tratan un poco mal a uno con eso de la migración, que hasta lo golpean a uno si uno no se quiere dejar agarrar y todo eso. Tras una fugaz escapada a Estados Unidos, todas las demás han sido a México, más particularmente a la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas. Allí junto a su esposa e hijo, ambos mexicanos, busca desde hace dos años poder tener una vida lejos de la violencia que le costó a su hermano mayor y dos heridas de bala. Lo que me está obligando a irme es la, a veces la inseguridad de las pandillas en mi pueblo, la falta de trabajo y por eso he ido a México a trabajar, a hacer un mejor futuro para mi familia. Este hombre sufrió la última deportación el pasado marzo, mientras se dirigía a su lugar de trabajo para cobrar el salario de la semana. Él y otros 22 hondureños llegaron al Centro Estatal de Atención al Migrante Retornado, una dependencia del gobierno que asiste mínimamente a todos los que como Juan son devueltos al país. El sábado en la mañana yo iba a mi trabajo, cuando de presto me subieron un carro, me subieron un carro y cuando volteé a ver eran migraciones y ya iba detenido, no logré ni cobrar, mi semana quedó todo tirado allá. A sus 30 años Juan aseguró que a Estados Unidos no volverá jamás, pero tras estas declaraciones emprendió de nuevo el viaje hacia México caminando, con la ilusión de reunirse con la familia que fue obligado a dejar atrás. Voy a regresar otra vez, cruzar Guatemala, llegar hasta Chiapas donde tengo a mi hijo y volver a ir a trabajar para seguirle ayudando a mi familia, porque hay más oportunidades que aquí de trabajo. Cerca de 150 hondureños abandonan el país diariamente buscando una mejor vida, una decisión que para Juan está tomada irrevocablemente, pues asegura que prefiere emigrar las veces que sea necesario antes que morir en su país. Y lamentablemente la realidad de Juan es la realidad de miles de centroamericanos. Cambiamos de tema y una fuerte advertencia realizó el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, Iván Velásquez. Velásquez alertó a la sociedad guatemalteca y comunidad internacional del interés que tiene el crimen organizado en la elección del nuevo fiscal general de Guatemala, por lo que pidió estar alerta. El comisionado también alertó que la elección del nuevo fiscal, que deberá tomar posesión del cargo en el 2018, es una oportunidad para el crimen organizado y sectores vinculados a este para incidir en ese proceso, razón por la cual se debe garantizar la transparencia del mismo y reformar el sector justicia para que la elección de la nueva persona se haga sin atender a presiones. La fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, terminará su periodo en mayo del 2018. Inocente. Así se declaró el ex gobernador mexicano del estado de Veracruz, Javier Duarte, durante una audiencia celebrada en el V Tribunal de Sentencias Penales de Guatemala, en donde además aceptó ser extraditado. Allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México, con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El ex gobernador mexicano escuchó los cargos y parte de las pruebas que la justicia mexicana tiene en su contra, por su supuesta comisión en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta es la segunda orden de extradición que aceptó el político en las últimas semanas, después de que el pasado martes accediera a otra, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Duarte, quien evitó dar declaraciones a la prensa, ahora está a la espera de que se lleve a cabo su extradición. Continuamos en Es Noticia Centroamérica para contarles que el ente responsable de la interconexión eléctrica centroamericana está evaluando los tiempos de respuesta ante los países ante eventuales emergencias. El sistema eléctrico centroamericano que colapsó el pasado fin de semana está bajo la responsabilidad del ente operador regional, cuyos voceros aseguraron que revisan los procesos de restablecimiento para buscar que en próximos eventos haya una reducción de los tiempos de respuesta. El pasado sábado, el sistema eléctrico de Costa Rica colapsó totalmente, mientras que en Panamá y Nicaragua el servicio se vio afectado de manera parcial y con menor incidencia se vieron afectados Guatemala y El Salvador. Las razones de la falla se originaron en Panamá por un disparo de línea de transmisión de 230 kilovoltios debido al mal tiempo, las lluvias y los rayos intensos. El sistema de interconexión eléctrica de la región comenzó a operar en 2013 y cerró en el 2014 y tuvo una inversión de más de 500 millones de dólares. Entre tanto, autoridades del Estatal Instituto Constarricense de Electricidad informaron que este país centroamericano generó 99.35% de su electricidad con recursos renovables, esto durante el primer semestre del 2017. La cifra supera a cualquier promedio anual de los últimos 30 años en suelo costarricense. Datos del Centro Nacional de Control de Energía del Estatal Instituto Constarricense de Electricidad dice, indican que entre el 1 de enero y el 3 de junio, el sistema eléctrico nacional produjo más de 5.575 gigavatios hora con las cinco fuentes renovables de la matriz nacional. Esto quiere decir que en los primeros seis meses de este año se generaron 74.85% de la electricidad del país gracias al agua o fuentes hidroeléctricas, un 11.10% gracias a la energía geotérmica, un 11.92% gracias al viento o fuentes eólicas, un 1.47% gracias a la biomasa y un 0.01% gracias a los rayos del sol. El respaldo térmico, entre tanto, solo representó apenas un 0.65%. Datos del ICE también indican que históricamente el primer semestre del año que incluye la estación seca de enero a abril es el de mayor generación térmica, por lo que las autoridades proyectan que entre julio y diciembre este porcentaje se mantenga estable. Al finalizar el primer semestre del 2017, Costa Rica acumuló 160 días con electricidad 100% renovable y exportó al mercado eléctrico regional 93.5 gigavatios hora. Y los gobiernos de Guatemala y México integraron este miércoles la mesa de alto nivel para tratar la agenda energética compartida. Uno de los acuerdos alcanzados por los presidentes de ambos países durante la visita de Enrique Peña Nieto a este país centroamericano durante inicios del mes de junio. A través de un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México explicaron que el objetivo de este encuentro fue revisar los avances de los compromisos asumidos por ambos países en materia de energía e identificar las acciones concretas que se pondrán en marcha para darles cumplimiento. La agenda incluyó temas relativos a electricidad e hidrocarburos, donde ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de avanzar en los temas pendientes para lograr resultados concretos en el corto plazo. Este acuerdo firmado por los dos jefes de Estado busca fortalecer la cooperación energética que incidirá de manera positiva en la disponibilidad de energía a precios asequibles y en la competitividad de las empresas a nivel centroamericano. La delegación de Guatemala estuvo integrada por el canciller Carlos Raúl Morales, el ministro de Finanzas Públicas Julio Héctor Estrada y el de Energía y Minas Luis Alfonso Chang. Por parte de México participaron el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, el de Hacienda y Crédito Público José Antonio Maeda y el director general de la Comisión Federal de Electricidad Jaime Hernández. México seguiría suministrando energía a Guatemala luego de que se renovara un acuerdo que vencía en diciembre próximo. Otro de los convenios entre ambas naciones es el de la renovación, hecha el 2 de diciembre del 2016, el cual establece que México seguirá suministrando energía entre 120 y 200 megavatios a Guatemala, con lo que se garantiza el suministro a una tarifa especial para personas de escasos recursos. Tenemos en el foco de la noticia que la Dirección de Protección Civil de Guatemala decretó alerta amarilla en 13 departamentos del país a raíz del incremento de infecciones respiratorias que dispararon los casos de neumonía. Las autoridades recordaron la importancia de vacunar a todos los menores de 5 años y los adultos que superan los 60. Son los últimos minutos en este espacio de Noticias Centroamérica y le cuento ahora que la construcción de la línea 2 del metro de Panamá tiene 45% de avance. Sin embargo, la obra no estará lista para finales del 2018 como estaba previsto. La construcción de la segunda línea del metro en Panamá continúa, pero a pesar de estar al día en el cronograma, el consorcio encargado de la obra, conformado por la constructora española FCC y la brasileña de Brecht, anunció que el proyecto no se entregará en la fecha estipulada. Estaba previsto que la obra se entregará a finales de 2018, pero debido a diferentes factores, la entrega total de la construcción se presupuesta para mayo de 2019. Esta segunda línea tendrá la capacidad inicial para transportar 16.000 pasajeros por hora en cada sentido y una disposición futura máxima de 40.000 pasajeros en hora pico. La construcción del proyecto donde trabajan 3.500 personas beneficiará a más de medio millón de habitantes, sobre todo aquellos de la periferia este de Ciudad de Panamá, así como unas 98 comunidades y 48 centros educativos a lo largo de la nueva ruta. Panamá continúa siendo el único país centroamericano que cuenta con un sistema de metro y se espera que el próximo mes de agosto se anuncien los consorcios que resulten precalificados para el diseño y construcción de la tercera línea de este medio en la capital panameña, la cual cruzará el canal interoceánico. Y si de emprender se trata en América Central, Costa Rica es la mejor opción en toda la región. Esta afirmación se deduce del informe de condiciones sistemáticas para el emprendimiento dinámico 2017 de América Latina. En Latinoamérica, el país centroamericano ocupa el quinto de esta publicación que lidera Chile. El análisis de la Universidad de Sarmiento en Argentina tomó en cuenta el capital humano y emprendedor y sus determinantes en América Latina. De esta manera, Costa Rica se colocó en el quinto lugar de Latinoamérica con mejores condiciones para realizar y concretar emprendimientos que luego se van a convertir en pequeñas y medianas empresas también conocidas como Pymes. Como vemos en pantalla, Chile, Brasil, Argentina y México completan el top 5 de emprendimiento regional. Vale la pena aclarar que los aztecas están arriba de los ticos en este ranking, pues obtuvieron un mejor promedio en esta evaluación. Algunos países muestran progresos importantes desde el 2012 hasta la fecha, como es el caso de Colombia, Chile y Costa Rica, que también lidera el ranking en América Central y ocupa el puesto 42. Le sigue El Salvador en la posición 56, Panamá en el lugar 59, Guatemala en el puesto 60 de esta clasificación y el último lugar a nivel latinoamericano. Por cierto, en este ranking no figuran ni Nicaragua ni Honduras. La evaluación del informe de condiciones sistemáticas para el emprendimiento dinámico del 2017 en América Latina incluyó aspectos relacionados con el capital humano, emprendedor y sus determinantes, así como factores que afectan el espacio de oportunidades y que promueven o inhiben el desarrollo de emprendimiento dinámicos en la región. El informe concluye que se requieren esfuerzos en capital humano, emprendedor, mejorar el nivel tecnológico de la industria y avanzar en el número de investigadores y en el gasto de investigación y desarrollo tanto a nivel público como privado. Y el atletismo tico brilló en el campeonato centroamericano mayor que se disputó en Honduras. La delegación costarricense se hizo con varias medallas de oro, plata y bronce. General Drummond, Mónica Vargas, Daniela Rojas, Pedro Chacón y Daniel Johanin se lucieron en sus respectivas pruebas y se trajeron varias medallas para Costa Rica. Drummond ganó en los 400 metros con vallas, también se dejó el oro en los 400 lisos y fue parte del relevo 4x400 que ganó el equipo de Costa Rica. La verdad muy contento, al principio no me esperaba el resultado, estuve lesionado en este mes, hace tres semanas, entonces la verdad muy contento con las tres medallas de oro que saqué, sino que estaba un poco desconfiado, ya que obviamente no estaba al 100%, igual tenía una espinita de que ya he ganado los últimos centroamericanos y no quería perder uno, obviamente siempre tengo la expectativa de ganar, entonces le di fuerte, gracias a Dios pude ganar las tres pruebas para las que iba y ahora eso me motiva mucho más para seguir trabajando duro. Ahora vamos a preparar mi punta para lo que voy a hacer para el mes de agosto, en donde voy a competir en el mundial universitario, que va a ser en Taipei, China, entonces vas a seguir entrenando y ojalá que pueda tener un buen resultado en esa competencia. Mónica también trae dos medallas, una de plata en los 1.500 metros y otra de bronce en los 5.000, mientras que Daniel Johanin logró el bronce en los 10.000 metros. La selección nacional costarricense participó en el Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo 2017 en Honduras con la misión de medir fuerzas con los rivales del resto de la región. Los objetivos de la delegación son puntuales, mejorar los tiempos, ver a los rivales y determinar quiénes parten como favoritos para acudir a los Juegos Centroamericanos a final de año. Y buenas noticias para Panamá, porque el reconocido cantante español David Bisbal brindará un concierto el próximo miércoles 25 de octubre como parte de su gira Hijos del Mar. El espectáculo se llevará a cabo en la arena Roberto Durán. La información fue confirmada por la empresa organizadora del evento Show Pro Panamá. Hijos del Mar es el sexto álbum de estudio de Bisbal que cuenta con 10 temas, el cual fue lanzado al mercado el 12 de diciembre del pasado año. Y en tan solo dos semanas se convirtió en disco de platino en España. Los boletos para asistir al concierto de Bisbal estarán disponibles muy pronto en Ticket Plus. Bueno, hemos llegado al punto final de esta entrega de Noticias Centroamérica. Ha sido un placer haberles acompañado. Me despido no sin antes recordarles, www.cb24.tv y nuestras plataformas digitales y redes sociales para que se mantenga informado e interactúe con nosotros e informe y nos informe. Ha sido un placer haberles acompañado. Me despido. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias! Gracias por ver el video.